Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Tiaguito PZK. Está sacando al fin el álbum, esta canción con Emanuel Turizo. Vamos a ver qué tal está. ¡Opa! A ver, intro, que era la intro que teníamos ya, que sabíamos que habíamos escuchado ahí del videíto y lo que sea, que se supone que es la única que tiene video oficial el día de hoy. ¡Eso no lo esperaba! Eso sí no lo vi. O sea, el cambio tan rápido y que fue que entró Manuel Turizo también ahí de una y todo, cambia. Me agrada, me agrada ese sonido mucho. Ok, el sonido está muy bueno. Voy a algunas cositas por ahí que estuvieron de Manuel Turizo y lo que sea. ¡Ojo aquí! No, es este estilo de sonido, pero sad. O sea, es que estamos tristes, el bode es como que te ves bien contenta por allá, que no sé qué y todo eso. Vamos a empezar ya con esta. ¡Ojo aquí! Se viene. Vamos a entrar un poquito ahí en los versos, un poquito más de contenido en la letra y todo eso. ¡Contiadito! Nada, el sonido está demasiado bueno. Sí. Muy, muy, muy bueno. Muy pedajoso. Y en esta parte, más. Bailecito y todo, muy al estilo Tiago, ese flowcito. Ojo con eso, ojo con eso. Que se medio quise escuchar ahí. Pero esta onda, aquí como terminó ahí, la cerró ahí con esa voz del Tiago. Es que tú estás con él, bebé, como no lo pones en práctica. Te he enamorado de mi cintura, envenenado, 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 hipnotizado, hay que la cura. Me va a morirnos. ¡Opa! Y esa voz ahí. ¿Qué es esa voz? No sé quién sea, o sea. ¿Quién? Exacto. Buen detalle. Un toquecito ahí para ir con las canciones. No le mientas, en la red te contenta, pero él no se da cuenta que me quiere de vuelta, que te lo entiendes. Ya, está demasiado pedazón. Ey, que por cierto, nos faltaba Manuel Turizo, o sea, nos falta todavía más. Hasta ahorita es como que lo vamos a hacer codito y todo eso, pero falta más. Se viene aparenta, pero ni te calienta. Soy el fantasma de tu cabeza, me imaginas cuando lo besas como en la noche. Con esa voz, es que con esa voz. O cambia, tienes dos vocecitas, Manuel Turizo, y vamos, la cantada y luego la más tranqui, la que va llevando ahí de chill. ¡Oma, oma, oma! Me gusta, y... Me agrada, me agrada mucho. Ey, ey, yo estoy esperando esa parte entre los dos. Ojalá, ojalá. Curioso, curioso. Está muy de veranito también, porque es movida. O sea, aunque es un poco sabio y lo que sea, está movida, te ponen ese palcito todo. Ey, en este tipo de cosas que no pueden faltar esas referencias. Y una onda se hizo como pesadita. Nice, nice. Qué buen toque hay, qué buen cambiecito. Un tantito nomás, fue esta línea prácticamente nomás. Es que, con este sonido, no pudo haber elegido a alguien mejor para estar aquí, para colaborar. Ey, qué buen turismo en estas cosas. No, 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 está muy dope. Me gusta ahí esto, me imagino que está encerrando la canción y todo, pero... El coro está demasiado pedajoso. Muy bien que le sacó videíto a esto. Los feats, la verdad, están interesantes en el álbum. No se da cuenta que me quiere devuelta, que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta. Ta-ta-tu. Tiaguito, pautitas. Ey, no hubo nada de ese tipo de cosas. No hubo nada, es verdad. O sea, a ver, igual no sé qué tanto le queda, pero no hubo nada prácticamente. O sea, sí, ahí cerró, ahí cerró. Matamos, hoy, boys. Ey, matamos, así es el Tiaguito, ahí, mitad ciego. Buen cierre. Pero sí, no hubo nada de pautitas como tal, pero la canción está buena, el sonidito, el ritmito, con Manuel Turizo. Qué gran junte, eso. Es que el junte es muy, muy, muy bueno, el coro está muy pedajoso, en general todo, el sonido. El sonido, los cambiecillos ahí, los detallitos que tiene, muy bueno. Me sirve bastante, me sirve bastante. Y bueno, abriendo esto con el álbum de Tiaguito que acaba de lanzar. Se viene, bien. Pues nada, es un punto por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Gracias.